Bueno, la verdad es que se fue muy rápido desde el día de ayer en las prácticas, en la comunicación no obtuvimos la voz, pero sabíamos que teníamos el color. ¿Cómo es la competencia? Es como siempre, la verdad es que es muy competitiva, muy dramática al final con los encadenamientos, pero afortunadamente sacamos la experiencia y todo lo que teníamos guardado para la última. Oye, el equipo es un Toyota Campos, el color es el externo de suena. Oye, el equipo ya va a decir que vos, el equipo ya va a decir que vos, el equipo ya va a decir que vos, ¿qué te va a decir? Pues el trabajo, el buen trabajo que tiene el equipo, la verdad es que el campeonato no se va a gustar, pero van a ser los máximos ganadores, de la gente, de la gente, se va a decir que vos fuese la mano de boca y el equipo ya va a decir que Ciertzoиль harbor ahí está. Si, el plan decide pagarle. Oye, hay que seguir aquí, hay que ver alじado de los espectadores de lo que va a pasar y digo que ya les estaremos en el mapa. Os afecto mucha felicidad.